La crisis energética llegó a los hogares de todos con promesas desde el Gobierno, que sería temporal y no afectaría a la economía familiar. Pero sin embargo no solo parece no tener fin, sino que tampoco techo. Las medidas adoptadas siguen sin bastar para trabajar en el crecimiento, dando la sensación de que, a más tocan los dirigentes socialistas, más dinero nos cuesta. Pero es para menos. En agosto la factura media de luz escaló hasta los 130,99 euros, convirtiéndose de este modo en la segunda más cara de la historia. Se trata de una subida del 14% con acceso a la del mes de julio, y de un 68,45% si la comparamos con la de agosto del año anterior. Ante esta situación, y dadas las previsiones futuras tan poco halagüeñas, buscar fuentes de energía alternativas no solo puede convertirse en una alternativa puntual, sino en un modelo a seguir. Por ello, facilitar esta independencia energética desde los poderes públicos debe ser prioritario. Las energías renovables han dejado de ser un futuro próximo y se han convertido en el presente, que no solo es atractivo por el ahorro que se supone para una familia, sino también por ser energías limpias. Por tanto, parece acercado concluir que es la buena opción para que las familias ahorren en su recimo de la luz en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico y o eléctrico de la energía proveniente de un sol. Sin embargo, dado su coste, la estabilidad de sus placas no está al alcance de todo lo posible. En este sentido, y para facilitar el acceso, y según se recoge en el artículo 74.5 del parámetro legislativo de 2004, por el que se aprueba el techo conformido de la ley abonadora de las haciendas locales, se establece la potestad por parte del ayuntamiento de realizar una bonificación del 50% de la cota íntegra de los impuestos sobre bienes inmuebles, en los que se hayan instalado este tipo de sistemas. De conformidad con el artículo 74.5 del parámetro legislativo de 2004, por el que se aprueba el techo profundido de la ley abonadora de las haciendas locales, el Ayuntamiento de Belémán establece una bonificación del 50% de la cota íntegra de los impuestos sobre bienes inmuebles. Para los inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico y o eléctrico de la energía proveniente del sol, y desarrollada en el artículo 12 de la oficina de la Cota Fiscal reguladora de impuestos sobre bienes inmuebles del Estado y del Parlamento. Esta bonificación tendría una duración máxima de tres años, a contar desde el periodo impositivo siguiente al de la fecha de instalación. Además, la cantidad total bonificada tras cada uno de los años en que se aplique este beneficio no podría superar el 33% del coste total de la instalación. Transcurridos tres años cortados desde el siguiente al de la fecha de instalación, no resultaría de aplicación este beneficio fiscal para ningún ejercicio, resultando innecesario resaltar documentación a la ley. Por todo lo expuesto, el Grupo del Partido Popular en este Ayuntamiento somete a la aprobación el siguiente acuerdo. Único. Instala el Ayuntamiento de Algarrojo a realizar una bonificación del 50% de la Cota Inter del impuesto sobre bienes inmuebles por haber instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y o eléctrico de la energía solar. ¿Qué es la palabra, por favor, del Partido Popular para indicar las propuestas de los proponentes de la ley? Sí, yo creo que todo, bueno, vamos viendo como en los últimos meses, en los últimos años, los ciudadanos tenemos que buscar alternativas para intentar reducir el refugio de la ley. Uno de ellos es la instalación, por ejemplo, de placas fotovoltaicas en la vivienda, de modo que, bueno, hacen una inversión importante, pero en el tiempo, además de amortizarla, pues vemos cómo están, al menos a día de hoy, los estudios que hay, pues, bueno, aminorando todos esos recibos de la luz que, como se ha dicho y todos conocemos, pues está significando un importante momento en el mes, cuando aparece el recibo y nos tenemos que echar a teclar cuando vemos la cantidad. Cuando presentamos la moción y fuimos a la comisión, dijimos, qué casualidad, estamos hablando de, porque no sabíamos que iba a pleno este plan de cambio climático, el plan municipal contra el cambio climático, y precisamente podría ser una de las medidas que se incluyan en este plan municipal contra el cambio climático, que es que el ayuntamiento, tal y como permite la ley, porque ya sabemos que el IBI no se puede bonificar lo cual es cierto en cuestión, pero sí que permite que aquellos vecinos que pongan platas fotovoltaicas en sus casas, pues tengan la posibilidad de que se les pueda reducido el 50% durante 3 años el IBI. A ver, al final, el ayuntamiento tiene las posibilidades que tiene para incentivar que la gente ponga platas fotovoltaicas o para ayudar a que pongan platas fotovoltaicas. Y esta puede ser una de ellas. A lo mejor no es determinante, pero sí que, bueno, pues una ayuda más que pueden tener los vecinos y que les pueda animar, sabiendo que van a tener durante 3 años esa reducción del 50% en el IBI. Y yo creo que puede ser una muestra, o creemos que puede ser una muestra, de verdad, de la conciencia y de esas estrategias que contra el cambio climático el ayuntamiento pusiera en marcha a la hora de incentivar las energías renovables y fundamentales de nosotros, con todos los días de sol que tenemos, pues el aprovechamiento de la energía solar. Así que la moción que traemos a pleno es instalar al ayuntamiento a que ya lo pusiera en marcha, porque ya en caso de que queremos que descontamos con el apoyo del Partido Socialista pues salir adelante y ya el ayuntamiento pues estableciera la modificación en las ordenanzas para que los vecinos se pudieran aprovechar de esta modificación, dado que en el momento que estamos, en el mes de septiembre, pues es el momento clave para hacer esas modificaciones que están en vigor en el año 2022. Ponemos como ejemplo el de Belén Bala, porque ellos lo están llevando a cabo y nos parece una medida, una medida... En este caso el Partido Socialista va a apuntar a favor de la propuesta, pero si queríamos hacer algunas puntualizaciones porque sí que estamos de acuerdo en el fondo, pero no tanto en las formas y quiero explicarme. Es una medida que el gobierno también ya estaba bajando y está abriendo, es una medida que se ha estado abriendo muchos ayuntamientos y que especialmente el gobierno agarró el gobierno había tenido conocimiento y también se había planteado, se había planteado, bueno, pues darle forma y tratar de llevar a cabo. Pero una cosa importante, primero, tener con cualquier medida este tipo es valorar la repercusión que puede tener en las arcas municipales del ayuntamiento, tenemos que ser conscientes, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, restar ingresos al ayuntamiento en muchas ocasiones y por lo general suele suponer restar la repasión de servicios, pues los servicios que presta el ayuntamiento, tienen un corte económico y se financian precisamente por los ingresos que este ayuntamiento tiene. Como digo, habría que ver las pérdidas que supone esto y por qué otro lado se puede compensar, pero ya digo que eso es algo generalmente a nivel de trámite, pero que siempre hay que tener en cuenta y hay que valorar y se necesita por esos informes que establezcan esa pérdida o lo que va a cuantificar, lo que va a suponer esa pérdida. Y después entendemos que la moción tiene que llevar su alegato político, pero creo que al final los argumentos que se aportan tienen poca sostenibilidad en cuanto a la veracidad o a la importancia de esos argumentos. Porque resulta curioso que el Partido Popular se haga dar o diga que es necesario la lucha contra el cambio climático, cuando precisamente hay que reconocer que fue el ministro Soria en el 2015 quien estableció el impuesto al sol, el que tuvo que asegurar de alguna manera a sus amigarlas eléctricas, la pérdida de ingresos que suponía la extracción de este tipo de instalaciones y que por tanto, como digo, de alguna manera tenía que mantener contentas a las eléctricas y al final repercutir ese coste, ese ahorro en los vecinos y vecinas de los ciudadanos ciudadanos de España y que no fue hasta 4 o 5 meses después del nuevo gobierno cuando se eliminó ese injusto impuesto, como he dicho, que se había conocido popularmente como el impuesto al sol, veo que, como digo, es significativo cuanto menos que un partido que no cree en este tipo de medidas intente hacerle ver a los vecinos que ahora es una preocupación, de hecho habla de que ha dejado de ser un futuro próximo, pero es que este tipo de medidas dejaron de ser un futuro próximo hace muchísimos años y que muestra de ello es que la ley por la que nos podemos acoger a esta bonificación es de 2004, estamos hablando de hace ya 18 años y sin embargo nunca, y en este ayuntamiento ha habido 8 años de gobierno del Partido Popular, se ha acogido a esta medida, siendo, como digo, ya no era un futuro próximo, sino que era un presente ya en el año 2004 cuando ya se veía a nivel nacional que eso era una necesidad y que estaba ahí, que se podía ayudar a la ciudadanía desde ese ámbito. Y bueno, y se habla también del descarecimiento de la energía, obviamente, creo que nadie puede llegar al coste de la energía, pero bueno, que no tenga techo, creo que ha quedado también meridianamente claro que las facturas de la luz en España, por suerte, gracias al toque del precio del gas, pues son, por ejemplo, cuatro veces inferiores a lo que paga Francia, a lo que paga Alemania o a lo que se paga en otros países de Europa, que no han adoptado esa medida y de hecho, creo que también, a excepción del Partido Popular a nivel nacional, todos los países han establecido ese modelo como el modelo a seguir por Europa en cuanto a las medidas que se van a adoptar para la contingencia de los precios de las claves de inversión de la energía, pero yo creo que, bueno, el Partido Popular no le interesa porque al final entiendo que sus amigas, las eléctricas, tienen que seguir recodando dinero y no los alcanza, pero aparte de nosotros, lo que creo que es evidente y que hay, es decir, en España se ha hecho una excepción ibérica que el Partido Popular no le ha parecido bien y lo ha dicho directamente y hay que reconocer que gracias a eso el precio de la luz en España está a ciento y pico euros y no a cuatro cien pico euros como está en otros países. Creo que eso es constatable, objetivo y lo podéis ver en cualquier situación y el hecho de que Europa vaya a adoptar esas mismas medidas y haya tomado como ejemplo el modelo energético que establece España, creo que es constatable y es asunto. Dicho todo esto, digo que a nosotros no nos parece bien, que de hecho ya estamos contemplando esa medida, nos parece bien, pero también creo que hay algo importante que se dice, existe en la propia exposición de positivo y muy acertadamente y es que en el quinto párrafo dice que parece acertado concluir que es una buena opción para las familias, ahorren sus recibos de la luz, la instalación del sistema para aprovechamiento térmico, bioeléctrico, energía frente del sol, pero sin embargo dado su coste la instalación de placa, está al alcance de todos los bolsillos y esa era una de las cuestiones que preocupaban al equipo de gobierno y es que efectivamente entendemos que una medida de este tipo tiene que ser lo más igualitaria para todos. Y como dice aquí, por desgracia la instalación de placas solares o de instalaciones para el aprovechamiento del autoconsumo térmico no está al alcance de todos. Volvemos a bonificar a aquellas familias o aquellas personas que sí tienen la capacidad económica de poder instalar este tipo de sistemas, pero aquellas que no tienen esa capacidad van a tener que seguir sufriendo el coste energético sin poder hacerlo por eso, no sé, esta propuesta al Partido Popular, por lo que esta propuesta era que se incluyera, se hiciera una enmienda a esta propuesta y se incluyera solicitar que por ejemplo la Diputación Provincial de Malán, o además de otras diputaciones en el ámbito nacional, establezca una ayuda a fondo perdido donde se financie el 80% de la instalación de este tipo de placas para aquellas familias vulnerables que no tienen capacidades económicas para poder hacer la instalación de este tipo de instalaciones. Porque entendemos que al final la posibilidad tiene que estar al alcance de todos y que tiene que ser una medida que sea lo más amplia y lo más beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía. Sabemos y somos conscientes que lo que estamos mirando en su momento, que la Junta de Andalucía ya establece ayudas para este tipo de instalaciones, pero la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer el vecino es primero hacer el desembolso, hacer la instalación y una línea de instalación, solicitar la subvención, lo que supone el riesgo de que se le pueda conceder o no se le pueda conceder y por tanto si no tiene capacidades económicas para ponerlo hace que mucha gente se frene a la hora de hacer este tipo de instalaciones porque no tiene la seguridad de que se vaya a conceder esa ayuda. Por tanto, me muera, que igual que se pide un esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía, entendemos que otras administraciones podrían colaborar con el Junta de Andalucía y con otros ayuntamientos, en este caso la provincia de Málaga, prestando esa ayuda a esas familias vulnerables para que todo el mundo que quiera pueda beneficiarse de esta medida y que esta medida que vamos a aprobar hoy no dependa de la cuenta corriente de cada uno de los vecinos del municipio de Andalucía que quieran subir.